Tema número 4. Trabajo en equipo ante la incertidumbre. En la gestión institucional se está presentando una transformación fundamental debido al nivel de incertidumbre que se está vivenciando. Para ello, las instituciones han considerado pertinente el trabajo en equipo como una estrategia que permite afrontar las nuevas situaciones y que permite reconocer el aporte de todos los miembros de la institución. Sin embargo, es preciso reconocer que no todas las acciones que se generan dentro de la institución requieren del trabajo en equipo, así como todos los equipos de trabajo organizados no son auténticos. El trabajo en equipo requiere dos elementos fundamentales. El primero invita a considerar el rol profesional de cada uno de los integrantes de manera que desde las habilidades, experiencias y saberes de cada uno se puedan potenciar las acciones a las que se enfrenta en la incertidumbre. El siguiente elemento clave para este trabajo en equipo es el conocimiento y delimitación del objetivo que se pretende alcanzar de manera que todos tengan claridad en los propósitos y así puedan aportar al escenario de poca certeza que se encuentran vivenciando en la institución. Este se caracteriza por la polivalencia, la presión temporal, la elevada imprevisibilidad en el entorno e incluso las nuevas formas de entender la autoridad y las estructuras sin jerarquía. Esos elementos que años atrás generaban incomodidad por los modelos de autoridad en la actualidad son un reto para el trabajo colaborativo, en tanto los procesos profesionales horizontales son los que median las interacciones y permiten cumplir con las tareas encomendadas. Este último elemento hace parte de las características de un equipo de trabajo y no de un grupo de trabajo, ya que en los equipos de trabajo los liderazgos son compartidos. Se definen responsabilidades individuales y colectivas, se fortalece desde las habilidades de los integrantes y se va consolidando a lo largo del tiempo, lo que lleva a que se auto asignen responsabilidades que respondan a los propósitos institucionales. Los resultados reflejan la labor del colectivo y no la individual. Reconoce los procesos socioemocionales de los miembros y define las tareas, los tiempos y las transformaciones en coherencia a ello. Es preciso mencionar que no todas las tareas deben realizarse en el equipo, realmente se deben priorizar aquellas que generan niveles de incertidumbre, medios o altos donde la interdisciplinariedad de los profesionales que conforman el equipo de trabajo puede aportar para comprender dichas tareas o situaciones. En las instituciones es necesario que desde el liderazgo se dispongan escenarios para que el equipo de trabajo, así como cada uno de los profesionales, tenga la posibilidad de expresar percepciones, sentires, propuestas, interrogantes de manera segura y tranquila, ya que por las características de la sociedad se asume que los docentes deben estar en constante formación y ello se materializa en prácticas de innovación e investigación que al no ser realizadas pueden generar fracasos o actitudes de desánimo frente a las tareas propuestas y por tanto se limitarían las posibilidades para afrontar la incertidumbre. Es fundamental en ese trabajo en equipo que el liderazgo que se genere reduzca la incertidumbre a la que se enfrentan los profesionales, para ello es importante que el líder mantenga una actitud optimista, lo cual generará confianza en el equipo y mantendrá un clima laboral positivo. Debe promover la comunicación y el diálogo para fortalecer las relaciones del equipo y nuevamente elevar la motivación. El líder ante las situaciones de incertidumbre en el trabajo en equipo debe brindar retroalimentación permanente explicitando las áreas de oportunidad para impulsar su desarrollo profesional y personal. Es importante también reconocer los avances del trabajo realizado, así como brindar la autonomía que le permita a los integrantes del equipo tomar decisiones y gestionar lo que esté a su alcance. Todo lo anterior puede fortalecerse con planes de capacitación que, de acuerdo con los objetivos institucionales, se requieran para impulsar las acciones y tareas a las que se encuentran convocados el equipo de trabajo. Para que se genere un impacto más preciso, el líder debe mantener una actitud de observación y escucha frente a las inquietudes que plantean los profesionales de la institución, así como de las situaciones a las que se enfrentan en la incertidumbre. Estos dos elementos serán la clave para poder plantear las mejores estrategias y acciones que permitan orientar el trabajo en equipo. Finalmente, se deben reiterar que en las dinámicas del trabajo en equipo en las instituciones, estos sean conformados desde la interdisciplinariedad. Sean ellos quienes definan las normas que las organizan, estableciendo con claridad las responsabilidades de cada integrante. Se espera que estos elementos fortalezcan la cohesión entre los miembros del equipo de trabajo, lo cual se verá reflejado en el planteamiento de acciones efectivas que retroalimenten los propósitos institucionales y, a su vez, les permita aportar ante las nuevas situaciones presentes o futuras.